¡Yeah! ¡Yeah! ¡No! ¡No! Sobre dosis de información Los medios manipulan tu realidad ¡Esraela! ¡Ve la posverdad! Da lo mismo mentir que decir la verdad Tus anuncios de prosperidad Disfrazan tu egoísmo con caridad ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No! ¡No! Sobre dosis de hiperconexión Las redes roban tu identidad ¡Es la era de la globalización! Disfrazan lo que eres sin ninguna razón ¡Publicas tu rabia e insatisfacción! Palabras al viento sin nada de acción ¡Ve la posverdad! ¡Ve la posverdad! ¡илли imminent! ¡Vase tu ¡ kurt! ¡Va la posverdad! ¡Ve la posverdad! ¡Ve la posverdad! ¡Ve la posverdad! ¡Ve la posverdad! Es magnífico, es algo tóxico Aquí es plan y la vacuna no te salva, es ilógico Estoy en pánico, bienvenidos a la era de la posverdad Así es tu vida Así es tu vida Vuelve si vuelves a caer Vuelve si vuelves a caer No sé qué hacer Dulce tortura es la que tú me das Dulce condena delirio fatal Mi dulce miel Mi dulce miel Mi voluntad se nula y esta rabia ya no vale Prisionero de tu red y sin salida no me amarres Tantos sueños guardados por ti Tantos caminos que evito seguir No sé qué hacer Mi dulce miel Mi voluntad se nula y esta rabia ya no vale Ya no vale Prisionero de tu red y sin salida no me amarres No me amarres Asfixias mi mente y mis sentidos ya no valen Ya no valen Que he tomado un poco el suelo y este brillo que sigo aquí No me amarres No me amarres No me amarres S,a,a,a,a O,a,a,a,a,a,a, o,a,a, oa,a,a, a,a,a, oa,o,o, a,o,o, a,o,o, a,o,o? Tanta fría da en tu mirar, tantas razones para terminar No sé qué hacer, mi dulce miel Mi voluntad se nubla y esta rabia ya no vale, ya no vale Prisionero de tu red y sin salida no me amares, no me amares Asfixias mi mente y mis sentidos ya no valen, ya no valen Que con tu suelo y el sol frío que siga aquí Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!